El camino de los personajes Lo sé porque en Melide tomo nota de ello Cuando el grupo de él alquila aquella casa Y es que en Najera Eso es lo que ellos hacen Llaman a un número de teléfono que se anunciaba Y esa tarde noche el personaje del peregrino Disfruta de verdad Porque puede cocinar para todos